hola gente de youtube cómo están hoy haré un nuevo vídeo cómo descargar contra strike bueno haremos el siguiente ya ha dado el link que le dé en la descripción en las bolsas en español y el concepto primero que van a encargar el escondido de carga bueno chivo esperan ahora las dos cargas este lo que pasé lo porque ya lo tengo bueno vamos a aplicar la interacción voy a abrir y vamos a leer el idioma español el siguiente 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 Y siguiente, después que instala, se termine y van a salir, es todo, es todo, bueno, ahora para las botas, y se van a traer esto, trae aquí, que paso, si quieren van a cortar todo, en donde, en el traigo, le van a dar control, H, no, te digo, aquí, en el menu principal, van a buscar .winis, aquí, en esta carpeta, drive save, que dan aquí, program file, mapa del contest, ahora se va para strike, después, buscar, no, esta carpeta, y se van a pegar, y se van a pegar todo, y se van a pegar todo. Después de eso, se va a soltar la otra, copiando, pegando, y se va a pegar todo. vamos a empezar todo y listo ahora esto que lo van a copiar van a click van a hacer todo esto así así porque si copiar la carpeta no funcionará rápido copia así lo van a hacer porque si no copiar la carpeta no funcionará no quiero voy aquí la copia expresar todo esperamos esperamos unos segundos listo haremos lo siguiente en la carpeta se van para subcontent aquí está su control yo lo tengo así porque tengo tengo la gráfica de coche 6 no 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 hasta pronto amigos para la vista